Sports Bar Vamos a ponerle mis amigos El tema se llama, se titula Cumbia, Santo Domingo Con sabor Esta noche Mi gente dominicana Con sabor Esta noche Venga dice Venga sentimiento dice Un saludo para La banda de 89 Street Para venga Venga dice para hermano Para pariente Ese viejón, ese bebé Para mexican Ese güero, el niño Y para Eloy Esta noche Ese guerrero y el niño La gente de la 89 Street Y toda la bandota Tocha la bandota De la 149 Broadway Venga dice Échale Venga la cumbia Dice para el güero 100% Y 10 Échale Venga la cumbia Santo Domingo Venga, venga, venga Cumbia de la selva Cumbia de la selva De la selva Órale Me dejó el chino Me dejó el chino Toda la tinta negra Venga la cumbia Santo Domingo Para ti Para ti Dice no trajo una manta Porque no la pude Hacer Te traje dolor Organización Para que lo puedas conocer Toda la maldita tinta negra Ese maldito Slippy Ese lucero Mister Manny Ese chivito Zupi Sonido Sniper Para Nano Ese bachatas Ese famosísimo Famosísimo Casper Para Johnny Johnny Boy Ese famosísimo Pele Boys La Romántica 718 Para Tiny Esa Jessie La Morenita Hoy lo dice Publicidad es el chino Esta noche me he dejado Venga 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 la cumbia Escucha el arpa Dice para sonido pequeño De parte de Sonido Con bala Con bala Con bala 100% Desde el Barça Mayor De parte de la familia Hernández Omar Hernández Juan Hernández Juan Hernández Héctor Hernández Y César Hernández 100% Sonidos del sabor Échale Échale Venga la cumbia Dice el arpa Dice uno, dos y tres Los vivios otra vez Dice un saludo para Para Casper 100% El flaco Para Chivo Ese pinche 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 locote Dice para la 89 Street Amsterdam 106 42 Street Venga para 1, 4, 5 100% Ese güero Esta noche Ya con nosotros Que bonita cumbia Echa la banda Mi paleta Esportsball Agoniza Se va Se va Se va Bueno pues hasta ahí los jóvenes